Hola, muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos, su amigo Armando Sumárraga, maestro de la asignatura de Artes con el nuevo modelo educativo aquí en Tuxla Gutiérrez, Chiapas. Y la verdad, mi agradecimiento y mis bendiciones a todos y a cada uno de ustedes, a los que se están suscribiendo, gracias, muchísimas gracias. Yo quisiera mencionar los nombres de todos, ya somos más de 531 suscriptores, amigos todos. Y bueno, eso me llena de mucha felicidad, pues estamos compartiendo lo que se ve con el nuevo modelo educativo. Bien, estamos en el proyecto, recuerda que tenemos un proyecto ahorita de acuerdo al modelo, pero también tenemos la actividad de color, forma y figura. En el proyecto estamos viendo lo que es temas musicales, donde el niño hace movimientos, movimiento y sonido, para que al término de este trimestre, ellos puedan presentar a los papás lo que es la ronda, el canto, lo que aprendieron durante las clases, correcto, o sea, esos movimientos de todo el cuerpo, la gesticulación facial, corporal, y obviamente lo que es el ritmo y el movimiento. Pero el día de hoy vamos a ver un trabajo que es de color. Y mira, me decían algunos papás, y cierto, es que vamos a pintar de colores, todos los colores. No, 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 no. El nuevo modelo educativo inicia por los colores primarios, rojo, amarillo y azul. Seguido, colores secundarios. La combinación del amarillo y el rojo, el rojo con el azul, el azul con el amarillo. Y luego nos vamos a los colores terciarios. Posteriormente viene lo que es los colores cálidos y los colores fríos. Entonces, hay que dejar en claro que en esta actividad solamente vamos a ocupar colores primarios. Y hoy tenemos de invitados las crayolas. Azul, rojo y amarillo. La forma, porque también aquí luego hay comentarios de que es que la forma es la que sea. No, 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 no. La forma se refiere a dónde va a pintar, hacia dónde es el trazo. ¿Cuál es la forma que el niño va a trabajar? Entonces tenemos que ser claros. Por eso en esta actividad, para primer grado, que les sirve desde preescolar hasta secundaria, la forma es, yo la voy a dividir. Ah, se me está olvidando la hoja blanca, ya sabes, ¿no? O el aguilucho. Entonces yo lo que voy a hacer, y luego se los voy a mostrar con el trabajo de los niños de primero, hoy lo vamos a hacer con alumnos de segundo, lo voy a hacer con alumnos de tercero, de cuarto, quinto y sexto, porque yo estoy en primaria, pero lo mismo sirve en secundaria. Hago mi cuadrante, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Aquí voy a hacer la forma de izquierda a derecha, luego de arriba a abajo, luego diagonal izquierda, y luego termino con diagonal derecha. Obviamente vamos a ver también la forma curva, el zigzag, pero esto es para alinear su pensamiento, y sabes que sobre todo, para aquellos pequeños que todavía tienen un poquito de conflicto, en la cuestión de su motricidad a la hora de escribir. Entonces, muy fácil, la forma es, ya dije de izquierda a derecha, lo que hace el crayón, o la crayola, ahí está, mira, y a la vez estamos haciendo una secuencia de color. al término, ellos se darán cuenta que cuando unen las dos diagonales, pues se va a formar una figura. Cuando toquen la parte de la figura, nos referimos a las figuras geométricas. Aquí en primaria vemos figuras geométricas. Cuando ya vemos dibujos o paisajes, ya ahí estamos cambiando, pero estamos ahorita nuevamente retomando lo que es la figura geométrica. Hay figuras humanas, hay figuras de la naturaleza, o sea, ahorita lo que estamos viendo únicamente es figuras geométricas. Y entonces hago mi secuencia de color, en la parte de atrás, ya está el mío, ahí está, hecho para que los niños tengan la guía y se puedan dar cuenta. Entonces los voy a dejar con los alumnos de primer grado, para que vean sus trabajos, ellos lo están haciendo, y con sexto grado, están haciendo también colores secundarios, pero con degradación de color a través de inyección. A rato te lo voy a presentar y también te voy a enseñar cómo hacer trabajos de color primario, color secundario, color terciario, en todos, en todos los elementos que tenemos, colores de madera, crayolas y todo. Te voy a dejar con los chiquitos para que veas, yo voy a seguir trabajando con izquierda a derecha, te enseño rápido, de arriba a abajo, de arriba hacia abajo, ¿verdad? Muy bien. Hay que procurar que sean solamente las líneas, mira, ahí está. ¿Para qué? Porque luego hay niños que dicen, bueno, lo voy a colorear, esa es otra cosa, ¿eh? Recuerda que el color vamos a utilizar hoy cera, pero este mismo trabajo se los voy a pedir que lo hagan con pintura. El niño que decida con qué material quiere trabajar, con crayola, con gises, con plastilina, aquí trabajamos con todo este tipo de material para reafirmar ese conocimiento. Entonces, él decide y él dice, oh, yo quiero trabajar con pintura, no, yo quiero trabajar con gis, adelante, aquí está, mira, izquierda a derecha, la forma de cómo vamos a trabajar, porque de esta forma es como está hecho el cielo, arriba, abajo, arriba, abajo. ¿Por qué? Porque de esta forma está el pasto, diagonales, mira, diagonal izquierda y diagonal derecha. Te dejo con el trabajo de los niños para que, pues, veas cómo lo están haciendo ellos, primer grado, pero ya te comenté, este aprendizaje esperado es desde preescolar hasta secundaria. Una vez que ellos ya lo maduraron, no se les va a olvidar, te lo aseguro, y cuando empiecen a hacer sus trabajos que más adelante los vas a ver, vas a darte cuenta que es increíble como cuando llevamos un proceso, los trabajos son de mucha mejor calidad. Que tengas el mejor de los días, nos estamos viendo en otro video. Gracias. 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 Gracias.